35 minutos retamar, Puebla Puebla, brillante Puebla para provocar el primer carnaval de alegría la explosión de fúbilo la tronadura del rasgo minero que emerge con el puño de este campamento el primer gol del partido, Puebla minuto 36 un golazo de Puebla como en sus mejores jornadas como antes, como siempre Puebla, el 10 minero en la primera cifra para romper la paridad cobró a uno colocó los ceros minuto 36 no lo olvide Héctor Puebla